¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El estilo no va tanto, el estilo es la copia del que copia del que copia ya. Obviamente, hermano, hay que ser prudente. Mis cizurros son despacio, pero no te compen en tu mente. Es diferente y lo hace muy mal. Tus conexiones en la rima dañan conexiones, seguramente. Última. ¿Tú hablas con mi mente? Bueno, dile que me responda a mi subconsciente, porque desde hace años me mienten. No sé si tengo 30 o 20, no sé si soy incoherente o quizás si soy incoherente. ¡Bien! 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 ¡Un aplauso fuerte para RACEEE!